1, 2, 3, GO! ¿Y dónde está mi gente? Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, macheri Francia, Colombia, me gusta D-Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la tentra ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la tentra ¿Y dónde?